Hoy estamos de manteles largos aquí mentaneando porque está la señora... Sobre todo tu... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡La emperadora! ¡Gracias! ¡La emperadora! Pero hoy vienes a contarnos que vas a estar nuevamente en Lagunilla, mi barrio. Sí, por tercera vez, me encanta, porque mira, Lagunilla, mi barrio, es Lagunilla, mi barrio. Es una fiesta, es un barrio, es una risa. Tras Bambalina es una familia, te hacen sentir espectacular, te dan confianza, te transmiten todo lo que pasa en el escenario, que la gente se muere de la risa, porque es una obra espectacularmente divertida. Desde el minuto uno, que sale el primer más cabrón de ese ahí. Sí, mi germancito querido. Mi germancito, entre el público, ya la gente se está muriendo de la risa. Pero yo hoy particularmente siento, vamos, estoy experimentando sentimientos encontrados, porque además regresa también. ¡Bienvenida! Y no sabes, ¿tú has visto toda esa gente que dice que si yo meto a, quién sabe qué, al caldero, y que si le he hecho brujería? Yo no le hago brujería a nadie, tú sabes, porque cada quien carga con su calma y se va solo. Yo sí te puedo dar unos nombres. Pero sí hice muchísima brujería para que te saliera de los... Sí, 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 sí. Me dio, mira, le di con todo ahí, le estaba... Es cierto, sí, sí, sí. Al santo estaba todos los días, papi, dale, échale, dale, baja, 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 bebé. Dime, tú pides lo que sea. Es cierto, mi niurka. ¿Tú sabes? Es cierto. ¿Tú sabes? Sí, yo sé. Y en esta hora, evidentemente la gente te quiere ver bailar, quiere ver lo que de pronto en otros lados ya no hay. Sí, bueno, lo que no hay en aventurera. No, sí hay, sí hay porque los bailarines bailan... Bailan bien, claro, sí son los que eran de la lagunilla. Exactamente. Oye, me volaron al negrito de la lagunilla. Sí. Que me cargaba fuertísimo, precioso, mi negri. Bueno, pero alguien más te va a cargar. El prepucio se llamaba lagunilla. Ay, el prepucio. Sí, así se llamaba en persona. Prepucio Sancho Rodríguez. No, pero además se va a decir, yo lo digo por fregar, por hacer broma. Para que la gente se divierta. Porque para eso hacemos espectáculo. Claro. Para eso transmitimos nuestras energías. Estamos viviendo un fenómeno. El fenómeno del capricho, de la necedad. Claro. O sea, yo todos los días me levanto en la mañana y digo, Dios, gracias por este día que me está regalando papacito, mi santito. Gracias por permitirme un día más. Pues échale la mano a este cabrón. Pues haz algo por él, güey. De verdad, güey. Porque cuál es la necedad. Claro. O sea, ayer Wendy Guevara, inocentemente, lo tengo que aceptar, inocentemente, sacó unas imágenes bien bonitas de momentos, ¿no? De la obra. Hablas de aventuras. Lo hizo por sacar aspectos de la obra. Y no sabe que le estaba indirectamente dando en toda la torre. ¿Por qué? Porque abría la toma y todas las sillas vacías. Uf. Bien. Ella no sabía que lo estaba haciendo. Claro. Ella estaba sacando aspectos de la obra. Sin estar consciente de eso. Pero mis bebeños me trajeron todo el material. El monitoreo. Sí. Sí, el minuto a minuto. Tú te enteras de todo. No hay manera de que no te enteres de nada, Nurka. No, porque así como ustedes, a la redacción llega toda la información, pues a mí me llegan con los bebeños y no tengo que ir a ningún lado. O sea, no tengo que ir a ver la obra. Está desglosada en las redes sociales completita. Y después de todo, dime si directos que han habido entre tú y Juan, ¿cómo están ahorita en este momento? ¡Bloqueado! De plano. Bueno, ¿tú crees que Juan se está peleando con el mundo, contra el público, porque no les gusta Irina? Y él a fuerza quiere que el público la acepte. Imagínate yo, ¿qué le he dado? Ahora sí que se la devolví, le estoy dando hasta por debajo de la lengua. Como él me dio a mí hace años. Oye, ayer estrenó supuestamente la nueva versión, ya con nueva escenografía. ¿Qué versión? Ni nada. Nomás le pusieron Penacho. Es la misma que no baila, pero con pluma. O sea, es la misma gallina, mata escobazo, pero con pluma de mixi. Pues sí. Con la pena, no sé si for everybody. Pero bueno, hoy, señores, a las 8 de la noche en punto, en Lagunilla, mi barrio, le vamos a dar la bienvenida a esta maravilla de persona que adoramos, que adoramos, porque lo adoramos. Y aparte está todo el elenco muy contento que ya va a pisar el escenario. Sí, pero y que estés con nosotros también, mi Niurga. Y que voy a ir a mover el bote, a cantar, a bailar, a romper esa cuarta pared. Que además ustedes nos saben de verdad lo profesional que es mi Niurga. A mí me ha tocado trabajar con ella en Ventaneando para Estados Unidos. En Ventaneando. El show de Niurga que hicimos con Magda Rodríguez, que en paz descanse, para Estados Unidos. Que se metió al jacuzzi. Nos metíamos al jacuzzi. Con el parejita López. El Tenorio Cómico. El Tenorio Cómico. Y ahora Lagunilla, mi barrio. Lagunilla. Fíjate. La verdad es que siempre la pasamos. Y vas a estar todo el fin de semana. Ah, hicimos México Baila también. Y México Baila. ¡Ay, México Baila! Cómo nos divertimos. Mira, y gané. Gané México Baila. Primera vez que gané algo. Y fíjate que yo me eché un baile con Niurga. Claro, bueno, el bailarín clásico en este caso era yo, ¿no? Pero... Pero quedó bien bonito. No, mi Niurga no sabes cómo es lo máximo. Quedó bien bonito esa experiencia. Hemos vivido tantas aventuras. Las vidas... Fíjate, una de las experiencias más majestuosas que yo he vivido en esta polémica, adivinen cuál es. La recopilación tan hermosa que ha hecho la audiencia... Claro. ...de toda mi carrera. Ahí me senté, yo me relajé en mi camita con mis perritos. Dije, carajo, cuántas cosas he hecho, muchas cosas en mi vida. Pero qué maravilloso. Qué champeadora, Niurga, sí. He hecho muchas cosas en mi vida, he dado la vida entera para mi carrera, que la amo. Y disfruto también la polémica porque es una forma en la que se divierte el público también. Claro, por supuesto. Y aparte la controversia, señores, perdón. ¿Y qué es tu personalidad? Y la controversia... Eres la mujer escándalo, Niurga. Sí, Niurga es Niurga. A la gente le encanta la controversia, le encanta. La gente dice, ay, pinche vieja vulgar, pero le encanta la vulgaridad. Sí, claro. Le encanta todo eso. La cosa sucia. Oye, Daniel, ¿y las funciones son teatro? Hoy en el teatro, por supuesto, el Centro Cultural II, que está en Cuauhtémoc y Chapultepec. Ahí lo esperamos hoy a las ocho, mañana a las siete y el domingo a las cinco. A las cinco. O sea, ¿sólo vas a estar este fin de semana por lo pronto? No, no, hay fechas ya apartadas. Mira, ¿qué pasa esto? Go y yo platicamos y Go me dijo, mima, ¿qué quieres hacer? Le dije, pues, ir a la gala, Gullín. ¿Por qué? ¿Cómo? Y me dijo, bueno, ¿cómo está en tu agenda? Le dije, tómate, la mandó mi manager enseguida. A Mariana le mandó la agenda. Y dijo, mira, la mía está así, ¿por qué? Y también Go ya tenía compromisos con otros actores. Entonces, apartamos, juntamos, armamos el muñeco y hay fechas, hay más fechas. Hay varias. Pues ahí te vamos a ver. Pues iremos a ver que Newrca y ver otra vez a Daniel, que para nosotros va a ser un disfrute. Oye, vas a seguir en Facebook Live, vas a seguir Newrca platicando con ustedes en Facebook. Te queremos, Newrca. Te agradecemos mucho. Y le voy a decir a Go que quiero que me metan en una que otra escenita también. Claro, si eres actriz. Claro. Eso sería maravilloso. Cantar, bailar y ponernos a hacer comedia que nos encanta. Claro, sería maravilloso. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.